bueno chavales ya tenemos fix disponible para usar las tiendas en ps3 versión 490 custom firmware evil nada vale todo aquel que tenga el custom firmware evil nada simplemente que siga este vídeo si es que quiere tener la tienda que seguramente va a querer tenerla porque tiene montones de juegos gratuitos y todo esto como no gracias a daniel videogames s60 que acaba de crear el fix lógicamente para su tienda y bueno el funcionamiento es muy sencillo repito si quieres instalarla la instala si no si no te interesa este tema de aplicaciones este tipo de aplicaciones perdón pues no lo instale pero antes de nada como siempre puedes pedirte que te suscribas que le des like activo la campanita porque como ves no paro de traerte cositas para tu consola así que a qué espera a suscribirte que gratuito pues bueno chavales tú vienes a tu ps3 baja el primer comentario fijado y te descarga el paquetito que tiene en la tienda el fix y también tiene las licencias lógicamente tienes que tener una cuenta puesta en tu consola vale porque las licencias van asociadas a tu cuenta vamos a suponer que todo el mundo tiene ya una cuenta y todo el mundo que está viendo este vídeo tiene custom firmware 490 pues nada metemos otro archivito en un usb en 32 lo ponemos en la consolilla nos vamos a administrar archivos pkg vale y lo que van a hacer ustedes yo ya lo tengo instalado vale antes de nada instalar archivos pkg directorio estándar y van a instalar vale la tienda vídeos 3 2.2 simplemente la dan a la equis y lo instala vale entonces la tienda se va a instalar pero no va a aparecer por ningún sitio pero realmente la tienda está a fijar herramienta de datos de juego por aquí está para que vean que es real aquí está la tienda está instalada pero no se ve para eso está el fix chavales pues bueno tenemos que tener web más vale porque vamos a activar una opción yo quiero imaginar quiero pensar que todo el mundo ya tiene web más si no tiene web más pues nada por aquí te voy a dejar un vídeo donde simplemente va a instalar web man y punto no tiene ningún misterio entramos dentro de juego web man configuración web man y vamos a ir hasta donde dice vale esto hay que hacerlo sí o sí activar de bling le damos a activar de bling de bling activado y ya está ya con esto nosotros vamos a ir aquí a nuevamente aquí está administrar archivos pkg y está archivo pkg directorio estándar y vamos a instalar el fix porque si no no activamos esa opción no se nos va a activar vale nos va a dar un error que más de uno ya habrá visto los archivitos en el usb y se habrá ido y dirá coño es que me ha dado un error coño pues ver vídeo completo que para eso lo estoy haciendo pues nada una vez que se ha instalado vamos a hacer lo siguiente vale vamos a darle encima del usuario salir del sistema y vamos a entrar de nuevo y con esos chavales ya tenemos la tienda super mega lista fijaros qué sencillo simplemente hemos activado el de bling y hemos instalado el fix y ya después de esto fijaros vale aquí tenemos la tienda ya que le quedaría a ustedes instalar las licencias vale como es un archivo que tarda o sea es muy pequeño pero tiene quince mil y pico de mini archivos dentro pues va a tardar un montón entonces ustedes lo dejan vale administrar si hubo un pkg instalación pkg de historio estándar le tengan ahí un viaje un viaje a las 15 mil 280 licencias y se esperan vale se esperan que termine una vez que termine pues van a tener todas las licencias de todos los juegos que hay aquí dentro vale asociado a tu cuenta de play station y simplemente pues van a entrar aquí te vas a ir al apartado del juego de play 3 y te descargas el que te salga del ciruelo vale pero importante tenemos que activar del del bling desde webman porque si no lo hacemos no nos va a funcionar vale así que nada chavales a disfrutar de la tienda en 4 90 yo estoy usando custom firmware sex vale para otros el de excel pdx etcétera para ese hay que esperar un poquito vale simplemente para sex así que nada adiós ah ah